¿Cuáles son los candidatos de la conferencia oeste de las novedades y las sorpresas? Falta poco para la temporada de la NBA. En este caso hablaremos de los candidatos de la conferencia oeste de las novedades y las sorpresas. La conferencia oeste en la NBA está compuesta por 15 equipos y organizada en 3 divisiones de 5 equipos cada uno. Por cada conferencia se clasifican 8 equipos. Algunos de los equipos legendarios de esta conferencia son Los Ángeles Lakers, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Los Ángeles Clippers y Memphis Grizzly. Oklahoma City Thunder. Su primera temporada en la NBA comenzó en los años 2008-2009. Su entrenador Scott Rook tiene grandes dudas con respecto a dos de sus grandes estrellas, Durant y Westbrook, ambos por lesión. Oklahoma tiene un título en conferencia 3 de división. Sus refuerzos son Steve Adams, Ryan Gómez y André Robinson. San Antonio Spurs. Tiene 4 campeonatos, conquistó 5 títulos de conferencia, tiene 19 de división y presencia en Playoff 33. Es uno de los candidatos a ser el ganador, aunque la mayor potencia la tiene Los Ángeles Lakers. Sus incorporaciones son Marcos Bellinelli y Jeff Aires. Y cuenta con sus estrellas, Emanuel Ginobili, Tony Parker y Tim Duncan. Denver Nuggets. No tiene campeonatos ganados, no ha conquistado ningún título de conferencia, pero consiguió 7 de división. Tiene 24 presencias en Playoff. Sus incorporaciones son Hidson y Robinson. Los Ángeles Clippers. No tiene ningún campeonato ganado, tampoco ha conquistado ningún título de conferencia, pero consiguió 1 de división. Tiene 9 presencias en Playoff. Sus incorporaciones son Darry Collinson y Brandon Davis. Memphis Grizzly. No obtuvo ningún campeonato, no conquistó ningún título de conferencia, ni tampoco de división. Tiene 6 presencias en Playoff. Cuenta con sus jugadores de referencias como Tony Allen y Ed Davis. Los Ángeles Lakers. Tiene 16 campeonatos, ha conquistado 31 de conferencia, consiguió 31 de división y tiene 59 presencias en Playoff. Cuenta con sus estrellas como Nash, Pou Gasol y Kobe Bryant.